Vuelvo por coraje, vuelvo más salvaje Vuelvo a subir aunque quieran que baje Donde manda rey no manda paje Vuelvo por coraje, vuelvo más salvaje Vuelvo a subir aunque quieran que baje Vuelvo por el trono aunque me raje Este camino es largo, difícil y estrecho Porque todo el entorno solo piensa su provecho Por eso es que Donosti está lejos de tocar techo Todos se creen los reyes pero que coño han hecho Queda un gran trecho para sacar pecho Y echas insatisfecho en el lecho por lo hecho Lo he hecho todo al fuego pa' pasarme el juego Vuelvo por el trono, es mío por derecho Nego, 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 handbag Compárame con Aragon y Sassy está en el track No lo hago por la fama, no lo hago por el jazz Vuelvo porque estáis dejando que se extinga el rap Y eso no, no puedo permitirlo Por vuestra falta de talento y de cariño Me mantengo invicto en este circo romano Donde te dan la mano, llaman hermano Mientras piensas como loquito Pues loquito mosquito Puso la sangre Has despertado al tigre Y tiene hambre Es tarde pa' pararme Llamar enjambre Que esto no para aunque me queda fiambre Vuelvo por coraje Vuelvo más salvaje Vuelvo a subir aunque quieran que me baje Donde manda rey no manda paje Vuelvo por el trono aunque me reajen Vuelvo por coraje Vuelvo más salvaje Vuelvo a subir aunque quieran que me baje Donde manda rey no manda paje Vuelvo Vuelvo I'm a gambler, gambling Me follo a todo el ranking Paz de Moon, McKinney, 6 Bambi The King is back, nigga Estaba a mil movidas Manteniendo en la frontera La línea defensiva viva Donde los real buscan vías Donde no había nada Donde tienen encendía La llama de Hip Hop Hoy la lían de Miranda donde arribía Porque saben que en Donosti Explota el Big Bang Big Punisher Mueren como Lannister En el beat Jack the Ripper Dream Master Call me the mister Dándote por culo como un quiste Estoy forjando mi destino Como si fuese un anillo Al dedo Labrando el camino del guerrero Sasquatch el quiero De nuevo en el ruedo El norte grita auxilio Por eso vuelvo Aunque el camino es largo Difícil y estrecho Y todo el mundo solo piensa en su provecho Aunque Donosti está lejos de tocar techo Vuelvo Pa' que todos puedan sacar techo Vuelvo por coraje Vuelvo más salvaje Vuelvo a subir Aunque quieren que me baje Donde manda rey No manda paje Vuelvo por el trono Aunque me raje Vuelvo por coraje Vuelvo más salvaje Vuelvo a subir Aunque quieren que me baje Donde manda rey No manda paje Vuelvo por coraje Vuelvo más salvaje Vuelvo por coraje Vuelvo por coraje Vuelvo por coraje Donde manda rey No manda paje Gracias por ver el video